Hola, hey, aquí entre mis recomendados les voy a recomendar mi canal, que entren aquí a mi canal de YouTube, aquí, el Ricky777, pero no se les olvide, regístrense, porque solamente así pueden votar aquí, está la manita esa para arriba o para abajo, o también es muy necesario que dejen sus comentarios respecto a los videos, entonces, déjenme les enseño aquí por aquí, pueden dejar ustedes los comentarios en todo esto, pero si no están registrados, no lo van a poder hacer, entonces, no les toman ni tres minutos en registrarse en YouTube, le hacen su cuenta y todo, y dejan sus comentarios, y votan ahí los videos, está chido, ok, nos vemos.